¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo del Profesor Layton y La Llamada del Espectro. Nos encontramos en la zona este del poblado de Miss Hallery. Seguimos haciendo puzles que tenemos por aquí colgados, ya que cuando lleguemos a la fábrica, ahora imagino que se van a acelerar bastante las cosas y no sé luego si tendremos algún momento para poder ir hacia atrás y recuperar todos estos puzles que nos faltan. Recordemos que en total este juego tiene 170 puzles. Como siempre, los 15 últimos están englobados en ese apartado que es lo mejor de Layton. Suelen ser puzles ultra difíciles y puedo dar fe de ello, de que hay alguno que le van a zumbar las narices. Lo sé porque hay puzles de movimientos y son auténticas locuras. Ya lo veréis, hay un par de puzles que se salen de madre. Por lo tanto, la campaña principal debe de constar de 155 puzles. Como veis, estamos en 119 y prácticamente tenemos casi todos los... Bueno, no tenemos todos los enigmas resueltos, pero parece que sí vamos a ir a esta fábrica donde vamos a investigar, a encontrar este... Ya hemos visto que no hay un espectro, sino que hay dos. Realmente no hay ningún espectro, pero uno era Dina, esta especie de monstruo acuático, el cual era el defensor del poblado. Y luego había otro más, que era el que realmente dañaba las casas cada vez que aparecía. Entonces, tenemos que saber por qué, qué relación tiene con la mansión Barde, qué relación tiene con la desaparición... Supongo que tendrá algo también que ver con la desaparición de la madre de Luke, por qué el padre de Luke está tan raro, quién es esa persona a la cual el comisario Jax le está rindiendo cuentas, etc. Entonces hay un montón de tramas que seguramente empezarán a colisionar ahí en la fábrica. Yo imagino que son 10 capítulos, entonces el décimo es bastante cortito, por lo tanto me imagino que en la fábrica ya se empezará a ver de qué va toda esta trama. Realmente, ahora que ya sabemos algunas de las cosillas. Por lo tanto, tenemos por delante algún vídeo que otro, este seguro y probablemente el que viene también, de puzles pendientes, que creo que es como titulé el vídeo anterior. Por lo tanto, no me enrollo más, vamos al turrón. Vamos a hablar con este señor de aquí, que nunca me acuerdo cómo se llama, que tiene puzles para nosotros. Bueno, ya todo el mundo tiene puzles para nosotros. Para las tomas. Vaya, es el pequeño Luke. ¿Qué te pasa? ¿Te preocupa algo? No te preocupes, lo que necesitas es un buen puzle del tío Tomas. ¡Oh! Otra vez las canicas plateadas. Puzzle 110. El objetivo es quitar todas las canicas plateadas del tablero, excepto una. Una canica puede saltar sobre otra adyacente, horizontal o verticalmente y ocupar un espacio vacío. Entonces, la canica sobre la que ha saltado será retirada del tablero. Puedes hacer saltar cualquier canica por encima de cualquier otra, excepto las marcadas con una X. De nuevo, tenemos un tablero que no es un tablero completo. La otra vez que hicimos las canicas plateadas, teníamos en tres lados, justo en el centro. Creo que eran estos tres. Teníamos como una especie de tornillos aquí colocados que no nos permitían hacer movimientos. Ahora los tenemos mucho más en el centro, si los fijáis. Por lo tanto, limita más los movimientos a la hora de poder hacerlos. Por lo tanto, vamos a ver si... Lo tengo por aquí. Ya, ya lo tengo aquí. Vale. A ver si soy capaz de sacar esto hacia adelante. Vamos a ver. Empezamos. Pa' acá. Y pa' acá. Este aquí. Y... Sin levantar, este no lo llevamos a la izquierda. Luego nos llevamos... Este no lo llevamos al centro. Y este no lo llevamos para la derecha. Este no lo llevamos para arriba. Este no lo llevamos para abajo. Este no lo llevamos a la derecha. Este también nos lo llevamos a la izquierda. Este no lo llevamos para arriba. Este no lo llevamos... Este no lo llevamos para la derecha. Este no lo llevamos para la izquierda. Este no lo llevamos para arriba. Y este no lo llevamos para abajo. Y como señores... Dejamos la última bola en el centro. Impresionante. ¿Te ha resultado difícil? El truco está en moverte hacia el centro del tablero. Correcto. Si os fijabais, prácticamente todos los movimientos que estábamos haciendo era para... Llevarlos hacia el centro del tablero. Y vamos desde el exterior hacia el interior. Ah, por cierto. El otro día vi a tu padre. Hacía mucho que no lo veía. ¿A mi padre? ¿Y hablaste con él? Lamentablemente no pude. Estaba hablando con el comisario Yakes de los daños causados por el espectro y no quise interrumpir. Debes de estar pasándolo mal con tu madre fuera y tu padre trabajando tanto. Todos tenemos momentos así. Venga, anímate. Todo volverá pronto a la normalidad. Gracias, Tomás. Vale, pues esto es la zona este. Así que nos vamos para la biblioteca. Aquí creo que al final cogimos... Creo que cogimos todas las monedas. Bueno, aquí tenemos puzzle. Con Olga. El espectro ha vuelto a aparecer. ¿No es así? Cuando pasó por aquí se cayeron todos los libros. Pero cuando pienso en todo el daño que ha causado me doy cuenta de que lo de los libros es lo de menos. Aún así me toca a mí recoger todo esto. ¿Por qué no lo hará otra persona alguna vez? Porque eres tú la bibliotecaria. Ordenando libros. A ver. Esta estantería contiene libros de cinco colores diferentes. Rojo, azul, amarillo, verde y naranja. En cada balda hay un libro de cada color, pero el orden de los libros varía de una balda a otra. Ahora hay que colocarlos de manera que el orden de los colores sea el mismo en todas las baldas. Y el desafío está en lograrlo con solo tres movimientos. Intercambiar la posición de dos libros cuenta como un movimiento. O sea, hay que mover seis libros. Con solo... Ahora hay que colocaros de manera que el orden de los colores sea el mismo en todas las baldas. El orden de los colores sea el mismo en todas las baldas. Es decir, me imagino que el orden tiene que ser rojo, azul, amarillo, verde y naranja. Que es el que está arriba del todo. Este es el que nos tiene que servir de orientación. Entonces... Moviendo esto, esto sería un movimiento. Luego... Esto sería otro movimiento. Y tenemos las cuatro primeras. Y ahora... ¿Y ahora qué hacemos aquí? ¿Cómo va esto? En cada balda hay un libro de cada color. Pero el orden de los libros varía de una balda a otra. Ahora hay que colocarlos de manera que el orden de los colores sea el mismo en todas las baldas. Y el desafío está en lograrlo con solo tres movimientos. Intercambiar la posición de dos libros cuenta como un movimiento. ¡Qué hijos de puta! Ya lo he pillado. El orden de los colores sea el mismo en todas las baldas. No quiere decir que todos estén alineados. Y dice... Intercambiar la posición de dos libros cuenta como un movimiento. Pero es que el último... Porque los dos primeros movimientos son muy fáciles. ¿Vale? Pero este... No tenemos que intercambiarlo con ninguno. Lo que tenemos que hacer es colocarlo aquí. Entonces... No se quedan alineados los libros. Pero el orden... Lo que nos piden es que tengamos el mismo orden. Que tengan el mismo orden de colores. No nos dice que estén alineados. Sino que tengan el mismo orden de colores. Por supuesto. En la... Creo que era en la segunda y en la cuarta balda. No había ningún problema. Simplemente... ¡Pum! Cambiábamos un libro por el otro. Y los dejábamos todos clavados como el patrón. Como el de arriba. ¿Vale? Pero aquí... Aquí tendríamos que moverlos todos. Pero si movemos el primero al último... Perdón. Si volvemos el último al primero... En esta balda... Lo tenemos. Lo tenemos. A pegar por el culo. Esto es. Esto es lo que se me ha ocurrido. Cabroncetes. Cabroncetes. No ha estado nada mal. Vale. Correcto. En ningún momento se ha dicho que cada uno de los libros... Tenga que estar dentro de una misma balda. Solo en la misma posición absoluta. Solo tienen que... Solo tiene que coincidir el orden de los colores. Cabroncetes, cabroncetes. Casi me pilláis aquí. ¡Oh! Y nos han dado una piscina nueva. No, un acuario de estos. Cada vez que aparece el espectro... Se derrumban varios edificios. Es un milagro que no haya heridos. Yo no me creo que sea eso. Pero bueno. Pero el espectro es como un rayo. Nunca cae dos veces en el mismo sitio. Creo que estamos a salvo. Todo lo que nos están dando son pistas. Lo que pasa es que... Pues... Ponerlas todas en su sitio es bastante complicado. Así que lo mejor es... Intentar resolver los puzzles... Y dejar que la historia fluya. Vale. Pues... Octavo acuario. Pradera de champiñones. Claro que sí. Un paisaje de fantasía poblado por champiñones de todo tipo. Descubre el camino de monedas amarillas para abrirte paso entre los hongos. Coge todas las monedas en... Ocho segundos. Este... Este es complicado. Porque tenemos cuatro... Ocho... Diez posiciones y cuatro burbujas. Vamos a ver. Aquí hay una. Que tiene todo el sentido del mundo. Aquí. 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 Aquí no haría falta en principio. Haríamos esto. Taca, 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 taca. Aquí podríamos colocar otra. Rebotaría. Cogeríamos esta. Cogeríamos esta. Aquí pondríamos otra. Cogeríamos esta. Va. Espera, espera. Espera. Que me lío. Hemos dicho... Por aquí va el pescado. Por aquí... Hostia. Esta moneda de aquí me va a dar por culo. Esta, esta, esto... Lo dejamos sin tocar. Aquí. Aquí colocamos una. Hacemos así. Esto subiría. Bajaría. Aquí colocamos otra para poder hacer esto. Y me faltarían estas de aquí. Vale. Y aquí abajo. No, no. Sí, 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 sí. Llego, sí, llego. Uf, 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 uf. Ya que no llegaba. Vale. Buena, 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 buena. La pista estaba en descubre el camino de monedas. O sea, aquí no hay que rebotar ni volver a hacer ni hacer ninguna cosa extraña. Simplemente nos decía que teníamos que encontrar el camino. Era teníamos que saber en qué momento colocarlo. Colocar las burbujas para intentar cogerlo todo en un tiempo mínimo. Y no había que rebotar ni ir en el sentido contrario. Ninguna burbuja de estas doradas que nos pega el acelerón ni nada por el estilo. Guay. Vale. Siguiente parada. Casa de los Triton. Y tenemos... No sé quién es. El personaje que nos da. Creo que es... Esta es la chica que nos da. Sí, esta es. Ah, he vuelto a perder al inspector Grosky. Estos policías están demasiado en forma. Y yo entreno todos los días, pero ¿cómo me voy a mantener a la altura de una atleta de ese calibre? Eso me recuerda que al inspector le gustan las damas inteligentes y yo tengo aquí este puzzle. ¿Y qué? Pues resuélvelo. Cena de parejas. Cinco parejas están cenando, pero ya no recuerdas quién está casado con quién. Sí, suele pasar. Después de un par de copas de vino, ya ni te acuerdas ni cómo te llamas. Así que le preguntas a un amigo que solo te proporciona estos datos. Nadie está sentado frente a su pareja. Nadie está sentado junto a su pareja. Las esposas A y B están sentados... Las esposas A y B están sentadas en lados opuestos de la mesa. ¿Dónde se sienta la esposa C? ¿Qué significa que estén sentadas en lados opuestos de la mesa? La dos opuestos significa que una está aquí y la otra está enfrente. Es lo que me están diciendo. Vale. Pero bueno, sí, si están sentadas en lados opuestos podemos hacer cosas, estoy viendo que podemos hacer cosas, vamos a ver, a ver, la esposa B, ¿vale? O sea, nadie está sentado frente a su pareja y nadie está sentado junto a su pareja, por lo tanto, B no puede estar ni en la posición 2, ni en la posición 4, ni en la posición 5, ¿vale? Vale. Y además, eso quiere decir que la esposa B solamente puede estar en el 1 o en el 3, por lo tanto, A tiene que estar en el lado derecho de la mesa, como A tiene que estar sentada en el lado derecho de la mesa, A es 5, porque no puede estar al lado del A, o sea, no puede estar en 4. A, a ver aquí, A es igual a 5, o sea, esto es A, pero esto no me resuelve ninguna duda, porque no tenemos que saber dónde se sienta cada uno, solamente tenemos que saber dónde se sienta la esposa C, la esposa C sabemos que no se sienta ni en 5 ni en 3, aunque eso ya lo sabíamos. Así que es 1, 2 o 4. Nadie está sentado frente a su pareja. Vale, sí, sí podemos sacar más cosas, sí. Vale, vámonos a la D. La esposa de D no puede estar sentada ni en la posición 1, ni en la 2, ni en la 4. D tiene que estar aquí, por fuerza. Correcto, D está sentado aquí. Entonces, B, B tiene que estar aquí. Y luego nos queda C, que puede estar sentada en cualquier lado, pero E no puede estar sentada en la posición 2. E va aquí, por lo tanto, C va en la posición 2. Al final sí teníamos que saber todos los asientos. Vale, está en la posición número 2. Madre mía. Es más grande la esposa que todos los maridos juntos. Bueno, da igual. Cualquier caso. Tiene que ser en el 2. No, no hay... Era lógica pura este. Bueno, correcto. La esposa C está sentada en la silla 2. Como nadie está sentado frente a su pareja, la esposa A tiene que estar en las sillas 2, 3 o 5. La esposa B tiene que estar en 1 o en 3. La C en 1, 2 o 4. La D en 3 o 5. Y la E en 1 o en 4. Las esposas A y D están en lados opuestos. Así que A tiene que estar en la silla 5. D en la 3. B en la 1. En la 4. Por lo tanto, C tiene que estar sentada en la silla número 2. Por descarte, C tiene que estar sentada. Primero tenemos que sentar a todas las esposas y luego sentamos a la C. A la esposa de C. Tengo que resolver tantos puzzles como pueda para impresionar al inspector. Ese es mi deber como presidenta de su club de fans. Presidenta, ¿no es usted el único miembro? Pues ya está, presidenta. Bien, volvemos ahora a la casa en ruinas. Y hablamos con el líder del primer gimnasio. Con Brock. Se me acaba de ocurrir un puzzle graciosísimo. Venga, animaos a resolverlo. Claro que sí. Me parto la caja contigo, chaval. Arregla la pared. Bien, ya estamos liados. Ya estamos liados. Una de las paredes de este edificio en ruinas tiene un gran agujero. Y da la sensación de que todo se va a derrumbar de un momento a otro. Así que intenta rellenar el agujero con estos 5 bloques que tienen todos la misma forma. Puedes girar los bloques e invertirlos. Y no hay problema si quedan algunas aberturas entre ellos. Siempre y cuando los uses todos. Aquí no hay problema si dejamos huecos. Ya, pero esto tiene que tener truco. Claro, son piezas muy grandes. Y tenemos que buscar la forma de ser muy, muy, muy... O sea, que pueden haber huecos. Esto quiere decir que esto es... 6 por 5, 30. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25. Tienen que haber 5 huecos libres. Claro, sobre el papel no es muy difícil. Pero claro, ahora me va a dar la risa. Porque claro, esto así... No, lo que no podemos estar es una encima de Odd. ¿O sí? No, hay que rellenar el agujero. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esto no va así, esto no va así, ni de palo. Esto va así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no cabe, pero si esto lo giramos, así sí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 jarra pequeña hay una jarra mediana de una jarra grande vale lo que tenemos que descubrir es cuál es la pequeña cuál es la mediana y cuál es la grande vale si os fijáis las jarras están como superpuestas de acuerdo una una enfrente de la otra de tal forma que ya no veo la diferencia entre la a y la fe a ver voy a ver vamos a pasar es que si meto las notas se va a ver muy mal pero a ver digamos que la jarra pequeña se supone que es esta de aquí vale luego tenemos que averiguar si la jarra mediana es tirando hacia la derecha o tirando hacia la izquierda y luego la jarra grande es todo el conjunto vale entonces en b en b hay una hay una cosa muy clara y es que la jarra grande es un juego de nos engaña la vista la jarra pequeña que es ésta el líquido llega hasta aquí de acuerdo luego la jarra mediana es tirando por este lado esta es la jarra mediana todo este contorno y la jarra mediana llega hasta aquí la jarra mediana está muy llena pero luego la jarra grande vuelve a estar a un nivel inferior vale me seguís no entonces luego aquí y aquí está todo a la misma altura entonces aquí está todo al mismo nivel por lo tanto me da igual que la mediana la la o sea todas están a la misma altura donde tengo el problema es aquí porque aquí la jarra pequeña o me engaña la vista o la jarra pequeña está por aquí y luego la jarra mediana y la jarra grande están a la misma altura y está por aquí entonces en principio la b sería la opción obvia pero la b no es la que nos interesa pero es que luego las las jarras grandes se nos quedan todas a la misma altura entonces por qué tengo que comprar una u otra porque dice he decidido que voy a comprarle una jarra grande a uno de los tenderos sabrías decir a cuál no no lo sé tres tenderos tienen a la venta cada uno dos jarras de cristal llenas no, 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 no lo entiendo oh, espera, 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 espera quieto que hay una cosa que no he entendido aquí tres tenderos tienen a la venta cada uno dos jarras de cristal llenas de zumo ah, 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 no son tres jarras cada uno son dos jarras todos venden el mismo tipo de zumo y al mismo precio pero en jarras de tres tamaños diferentes pequeña, mediana y grande no lo entiendo no lo entiendo dos, o sea ah, son dos jarras pero en jarras de tres tamaños diferentes pequeña, mediana y grande No lo entiendo A ver, tres tenderos tienen a la venta Cada uno dos jarras de cristal llenas de zumo Vale, entonces son dos jarras No tres por ti Vale, son dos jarras de zumo Todos venden el mismo tipo de zumo Y al mismo precio Pero en jarras de tres tamaños diferentes Pequeña, mediana y grande He decidido que voy a comprar una jarra grande A uno de los tenderos ¿Sabría decir a cuál? Pues obviamente al que tenga la jarra grande Y que la jarra grande esté más llena Entonces Entonces lo que yo entiendo Lo que yo entiendo Es que, por ejemplo, en B Esto es una de las jarras Pero esto es una jarra mediana Y luego tiene otra jarra mediana Que es esta de aquí Que está a esta altura ¿Vale? O sea, este vende dos jarras Este tiene dos jarras medianas Este de aquí Está todo a la misma altura Podríamos pensar Podríamos pensar que es Es que podríamos pensar que es una jarra pequeña Y una grande O podríamos pensar que son dos medianas también Porque está todo a la misma altura Podríamos pensar que son Está todo a la misma altura Entonces podríamos pensar que es Una pequeña Y una grande O dos medianas Pero aquí Aquí si nos fijamos muy bien Aquí Lo que tenemos seguro Es que esta jarra de aquí Es una jarra pequeña Que el líquido llega por aquí Y luego tenemos Una jarra grande Aquí no hay jarras medianas Esto es jarra pequeña Y jarra grande Seguro Y el líquido llega por aquí ¿De acuerdo? Entonces A puede ser que tenga una jarra grande O puede ser que tenga dos medianas O sea, puede ser que tenga una jarra grande Y una pequeña O puede ser que tenga dos medianas Este B tiene dos medianas Este tiene dos medianas Este tiene una pequeña Y una grande Seguro 100% seguro Porque los líquidos llegan a diferente altura Y en A Tiene Pueden ser Dos medianas O pueden ser Una pequeña Y una grande Entonces Para no fallar el tiro Decimos C Pero decir A También podría ser correcto Así que aquí se ve mucho mejor Que el líquido llega hasta una altura Y luego El otro líquido llega hasta otra Porque aquí Aquí hay una diferencia Esta línea Es una línea continua Aquí se ve el escalón Y aquí Se ve como un pequeño escalón Pero es más difícil Percibirlo Esto está a la misma altura Y esto no C Me da igual Me la juego ¿Qué tal el así? Ese puzzle no estaba a mi altura Correcto El tendero C es el que vende la jarra grande Para darse cuenta hay que mirar el nivel del líquido Y los contornos de las jarras Ah Vale Si nos fijamos en el contorno de la jarra De la izquierda O sea la que sería A Este contorno estaba completo Por lo tanto este contorno es bueno Y este en cambio No Y aquí lo mismo Vale Vale O sea Aquí eran dos medianas Aquí eran dos medianas Y este tenía solamente una jarra grande El truco era encontrar la jarra grande Tela marinera Pues como has resuelto el puzzle Te dejo probar un poco de zumo gratis Ah En ese caso me llevo un vaso Muchas gracias por venir No dudéis en volver cuando queráis Esa chica podría venderle plumas a un cuervo Vale Pues Seguimos El señor cuervo tiene también un puzzle para nosotros ¿Os ha gustado la prueba de pluma negra? Está basada en una parte De la leyenda del jardín dorado ¿En qué parte? La leyenda habla de un pájaro que guía a los que buscan el jardín dorado El ave de la ilusión Recuerdo que en un momento dado Besa el sol y abre una puerta al paraíso O algo por el estilo Vaya es usted una enciclopedia con patas, profesor El señor Layton es un arqueólogo de Londres Sabe mucho de todo Estoy impresionado En ese caso no le costará nada resolver este puzzle Teclados numéricos ponía o algo así Esta máquina de escribir solo tiene números En las teclas O teclas Serían tres teclas numéricas Si pulsas una sola tecla Se escribirá ese número Inmediatamente Pero al pulsar más teclas La máquina de escribir tardará un segundo Más en escribirlas según la distancia Respecto de la tecla anterior Por ejemplo Pulsar 1 y 2 llevará un segundo Pulsar 1 y 3 llevará dos segundos ¿Cuál es el tiempo más breve posible en segundos Para escribir 68060? ¿Cómo se ve en el papel? A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver En el enunciado está el truco ¿Vale? O sea Nos dan la pista para el truco Dice A ver Nos están dando la explicación De cuántos segundos tardas Cuántos más La primera tecla es inmediata Pero la segunda tecla Tardas más segundos Cuanto más alejado estés De la tecla anterior que has presionado ¿Vale? De acuerdo Entonces Si el puzzle fuera ¿Cuántos segundos tardas en escribir? 68060 ¿Vale? Pues tienes que hacer los cálculos Pero te dice ¿Cuál es el tiempo más breve posible? Podemos calcular ¿Cuántos segundos tardamos en escribir? 68.060 ¿De acuerdo? Pero no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido ¿Por qué? Porque Seguro que tardamos menos tiempo Más que nada porque el 6 y el 0 están muy lejos ¿De acuerdo? Si le damos la vuelta Por eso dice el tiempo más breve posible Es decir El tiempo más breve posible no existe No existe Lo escribes como lo tengas que escribir Pero si al papel le das la vuelta ¿Vale? Tendríamos que escribir En vez de 68.060 Sería 0 9 0 8 9 O sea 9.089 Por lo tanto Pulsas 0 Luego pulsas 9 Va un segundo Luego pulsas 0 Va otro segundo Luego pulsas 8 Que irán 2 segundos Y luego pulsas 9 Que va un segundo En total son 5 segundos Es tontería hacer el cálculo Solamente porque de 0 a 6 Ya irían 4 segundos ¿Vale? Si lo escribieramos al revés El truco es escribirlo al revés Y lo único que tenemos que hacer Es escribirlo al revés Tardamos 5 segundos Después le damos la vuelta al papel Y obtenemos el número Que nos han pedido Quiero decir Nos dan una pista muy gorda En la pregunta ¿Cuál es el tiempo más breve posible? No Escribir un número Es escribir un número Se tarda lo que se tarda Lo que nos diga el puzzle El enunciado del puzzle Pero en este caso Ya cuando nos dice El más breve posible ¿Qué? ¿Arancamos las teclas De la máquina de escribir? Obviamente no Pues el truquete es este Darle la vuelta La respuesta es 5 Esto Es 5 Es que Es que si no lo explico Podría decir otra cosa Pero es que si no me pico Da igual Me cabreo Bien visto Es más rápido Teclear 09089 Y luego darle la vuelta al papel Que teclear 68060 Y solo se tardan 5 segundos Bueno, eso Tecleando números Los profesores de arqueología Son una especie aparte Desde que nos descubrió Supe que tratábamos Con alguien especial ¿Y crees que el jardín dorado Está en este pueblo? ¿Por eso Por eso basaste tu prueba En la leyenda? Así es Tiene que estar en algún sitio Lo que pasa es que todavía No lo hemos descubierto Sí Yo opino lo mismo Bueno Pues A ver lo que es un jardín dorado Porque No hay mucho sitio Donde esconder Con tanta agua Es difícil Estamos estando En el mercado centro Nos vamos Al mercado al norte Que tiene Oh sorpresa Un Puzzle para nosotros Estoy harto No, hartísimo Incluso artérrimo Que no sé si existe esa palabra ¿Qué te pasa? Llevo todo el día Intentando resolver este puzzle Y no lo puedo ver Ni en pintura ¿Qué fastidio? ¿Te puedo ayudar? Pues más te vale Atajo en el mercado Hostia puta 75 Su puta madre Hostia puta Comenzando por la entrada Quieres pasar Una sola vez Por cada uno de los caminos Que atraviesan este mercado Hasta llegar a la salida Pero para que esto sea posible Hay que agregar Un nuevo camino Cuyo inicio y final Tienen que estar En alguno de los cruces Que ya existen en el mercado Traza una sola línea recta El camino Que habría que agregar Hostia chaval O sea No solamente es Hacer este laberinto Este trazado Sin pasar dos veces Por el mismo camino Que ya me parece Harto complicado Sino que además Tenemos que añadirle Una puta línea Para completarlo Hostia puta chaval Y además Tenemos que trazar Ojo Que también tenemos Que trazar la línea Ojo Cuidado Que es poca broma Esto Ah no 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 tenemos Que trazar el camino Solamente tenemos Que trazar la línea ¿No? Vale Vale Esto ya es otra cosa Chaval ¿Y esto cómo se hace? No lo sé Me lo estoy inventando todo O sea No De hecho esto ya está mal O sea Ya no tiene solución O sea De hecho es que este puzzle No tiene solución Ahora mismo Si no añadimos La línea de marras Bueno ya está Liquidado Y además hemos empezado Por el final No tiene mucho sentido Y si esto lo hiciéramos Bordeando Es que no sé Claro Es que una otra cosa Es saber el camino No Esto no me parece buena idea No me parece mala idea Hasta cierto punto Me parece una pésima idea Porque aquí se nos acaba El chollo Vale Y desde aquí Podríamos trazar Una línea Por ejemplo Una línea así Y hacemos así Hay que ver Es que hay que ver el camino Y luego ver lo que falta Es que me parece Dificilísimo este puzzle O sea Es un puzzle De meterle De meterle tiempo Este Hostia macho No sé Yo creo que A lo mejor me ha asustado más El número de picarats Que otra cosa Pero la verdad Es que me parece muy difícil Vamos a mirarlo en soluciones Porque esto Si no Nos podemos tirar un mes aquí Y tampoco quiero tirarme Mucho tiempo Con los puzzles Estos que tenemos aquí Pendientes Este es el 115 Y Y Y Y La línea sería Esta sí No sé Voy a darle a listo Espero que salga todo bien Y luego que me enseñen El camino Luego vemos el camino No sé si lo de bordear Era una buena idea O no Creo que así Está bien Esto A carlo Hay que echarle De comer a parte No No había que bordear Correcto Este sí que era complicado Ojalá hubiese un camino Más directo Sin tener que dar Tantas vueltas Vaya No ha estado nada mal A lo mejor Ahora puedo Concentrarme en mi trabajo Creía que todos los niños Ricos Erais unos egoístas Pero quizás tuviera Una idea equivocada Me da un poco de pereza Pero si alguna vez Me necesitas Avísame De acuerdo Gracias Ya hemos utilizado Tu ayuda Veinte mil veces Tú lo llevábamos de juego Ahora vienes Con historias Para no dormir Nos podemos ir Por ejemplo Al mercado este Tenemos otros puzos Ahora solo recojo Cosas para ayudar A mi madre Pero un día Seré rico y poderoso Eso espero Yo también Yo también espero Que seas rico y poderoso Algún día Así que de momento Sigo recogiendo cosas Con una sonrisa No está mal Pufle 116 Vidriera de colores Alrededor de esta ventana Hay cuatro cristales De colores Si los colocas Correctamente Dentro del marco Los cristales Formarán un dibujo Coloca los cristales Dentro del marco Para completar el dibujo Vale Se pueden girar Ok 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 A ver si Colocamos cada uno En su sitio Que pasa Vale Que esto no coincide Imagino Que esto Debería de ir aquí Y esto aquí Me digo yo Que estos diamantes Irán del mismo color No veo No veo el dibujo Ahora mismo A ver No veo Yo no veo Ningún dibujo No veo 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 Vamos a ver. Esto y esto encajan. Y esto y esto encajan. Estos diamantes y esto de aquí encajan. O sea, está bien, pero no sé cómo hay que colocarlos. Aquí no veo dibujo ninguno. Es que en el centro no sé lo que quieren dibujar. Esto es como si fuera un bicho. O sea, las piezas están bien colocadas, lo que no sé cuál es la orientación correcta. Alrededor de esta ventana hay cuatro cristales de colores. Si los colocas correctamente dentro del marco... Porque hacer alguna historia de estas no será, ¿verdad? Formarán un dibujo. En ningún momento nos han dicho que tiene que ser un cuadrado o un rombo. Hostia, no tengo ni puta idea, gente. Me cago en la puta. Voy a ver la solución porque no me cosco yo de esto. No sé, el dibujo es... Es como este. El rombo rosa o morado está arriba. El rombo azul está abajo. Simplemente que estas cuatro... Bueno, cuatro. Aquí hay otro más. Estas cinco esferas se ven así como iluminadas de color amarillo. Pero esto no sé si luego es cuando le das a listo o no. O sea, se supone que lo tengo bien. Es que lo estoy viendo y el dibujo es el mismo. Y sí, el color este está arriba y este está abajo. Porque las hojas da igual donde colocarlas. ¿Es así? O sea, es así, pero esto estaría iluminado. Es como una vidriera iluminada. Bueno, le doy. Si está mal, pues lo dejamos aquí. Y si no, pues intentaré hacer algún puzzle más. Es que no entiendo el sentido del puzzle. No lo entiendo. Ni viendo la solución, pero es lo que más me fastidia. Mira, aquí es cuando se ve iluminado. ¿Lo veis? Qué bonita ha quedado la vidriera. Pero es que no entiendo el dibujo este. O sea, esto de aquí no sé lo que es. ¿Se supone que tiene que ser algo? ¿Por qué los rombos van arriba y abajo y no a la izquierda y a la derecha? ¿Por qué el azul va abajo y no arriba? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué estas hojas no están arriba o abajo y tienen que estar a la derecha e izquierda? Es lo que no entiendo. Porque lo demás sí, que encajen, vale. Vale, esta es la solución. Perfecto. Pero si los hubiéramos colocado justo al revés, ¿qué hubiera pasado? No lo termino de entender y me da un poquillo de rabia. Porque no sé qué tenía que seguir. Porque todos los dibujos del exterior son iguales. O sea, las hojas que van aquí, estas que van aquí... Todo va igual. No entiendo muy bien el dibujo. O simplemente tenía que juntar las vidrieras para que coincidieran estos arcos de aquí. Estas pequeñas formas de aquí y las vidrieras. Y después estos rombos de aquí. Y da igual en qué sentido colocarlas. Es que no lo entiendo, la verdad. Es un poco frustrante. La ventana se rompió durante un ataque del espectro, así que recogí los trozos. Aún hecha añicos, es bastante bonita, ¿verdad? Aunque lo ideal sería encontrar una nueva. ¿No sería increíble vivir en una casa con vidrieras? Casi me lo puedo imaginar ya. Sí, supongo que no estaría mal. Pero no con el espectro destruyendo todo. Mis planes para el futuro no valen para nada. Pero con el espectro destruyendo todo, mis planes para el futuro no valen nada. ¿No ibais a hacer algo acerca del espectro? Pues venga, arreando. Vale, nos quedaría... Por lo menos un puzzle más en esta zona. Sí, nos quedaría uno aquí. Aquí, con el enganchado este. Va, venga, va, le tiramos. Le tiramos que ya es el último puzzle de aquí. Circulan rumores de un espectro que deambula por el pueblo, así que he decidido no moverme de aquí. No solo es un lugar seguro, sino que tiene mucho encanto. Bueno, supongo que ni se entera cuando ataca el espectro. Pero, ¿y si se le cae el techo encima? Tonterías, es un lugar muy seguro. ¿A quién se le ocurriría destruir un lugar tan hermoso? Claro, claro. Bueno, en todo caso tengo un problema enorme entre manos. Si no resuelvo este puzzle antes de la próxima subasta no me dejarán participar en las pujas. Fichas valiosas. Joder, chaval. Como no conviene andar con demasiado efectivo en el bolsillo, en esta casa de subasta se puede cambiar el dinero por fichas. Las que tienen un corazón valen 5.000 libras. Las que tienen un trébol valen 10.000. Las que tienen un diamante, 50.000. ¡Coño! Esto es... Las que tienen un corazón, las que tienen un trébol... Y las que tienen un diamante. ¿No hay picas? Solamente son tres palos. 5, 10 y 50. Estos 16 postores han cogido una ficha cada uno y se han sentado en cuatro filas de 400 cada una. A la derecha y abajo están el valor en miles de libras de todas las fichas en su correspondiente fila o columna. ¿Qué ficha tiene cada visitante? Vale. Aquí está todo puesto en tréboles, pero en realidad todo no son tréboles. Entonces, de hecho... De hecho, hay dos corazones, pero no sé dónde están. O sea, no sé dónde están. Sí sé dónde están, pero no sé ubicarlos exactamente. No, perdón, los diamantes. Los diamantes son los que valen 50.000. Los que valen 50.000 tienen que estar... Aquí tiene que haber uno de los dos. Aquí tiene que haber uno de los dos y aquí tiene que haber uno de los dos. Pero no sé exactamente en qué posición. Supongo que habrá que hacer pruebas. Esto sería así y así, por ejemplo. 50. Aquí me faltarían 15. Eso quiere decir que esto sería todo corazón. Es que da igual. Es que si lo pongo abajo sería lo mismo. Esto serían... No, esto no puede ser. No, esto no puede ser. No puede ser porque esto es 50. El trébol son 10. Serían 60. Y esto es 65. Aquí me faltaría una de 15. Esto no puede ser. Está mal. Vale, así que... Trébol, trébol, trébol. Trébol, trébol. Y aquí es diamante y diamante. Vamos a ver así qué tal. 50. Por lo tanto, los corazones irían aquí. Que diría Amigar Tiburo. Hola, corazoncitos. Entonces, esto estaría así bien. Ahora, esto es 50. Y estas son de 10.000. Esta está correcta. Esto no se toca. Ahora... Vamos a ver. Luego, otra que también podemos sacar fácil es esta de 20. Porque estos son todo corazones. Aquí no hay lugar a la duda. Y esta... También está correcta. Porque son 10, 10 y 10. A ver, en notas. Esta está correcta. Que son 65. Esta está correcta. Que son 75. 35. Estas son 35. 35. Esto está correcto. Y aquí me falta colocar un corazón. Vale. Esta está correcta. Esta no está correcta. Así que aquí irá el corazón. Y aquí, si son 75, esto está correcto. Que es 55, 65 y 75. Aquí me falta un corazón. Son 30, son 35, 65, 75, ¿sí? 80, 10 y 10, 20 y 10, 30, 20. Que es por donde teníamos que haber empezado en un primer momento. Y luego, tal, vale. Lo importante era ver que superando las 50.000, había dos. Era esta y esta en vertical y esta y esta en horizontal. Por lo tanto, había cuatro posibles posiciones para dos diamantes. Listo. Creo que ya lo tengo. Lo he conseguido. Felicidades, lo has conseguido. Adjudicado. Seguramente has encontrado la solución tras darte cuenta de que en la columna C tiene que haber cuatro corazones. Bueno, yo he empezado por la parte difícil, pero vale, es lo mismo. Habían dos posiciones. Era cuestión de probar una posición, empezar a hacer el puzzle, si veíamos que funcionaba bien y si no funcionaba, tirábamos al revés. Era, era, era fácil. Ok, pues puzzle completado. Nos dan un nuevo acuario. Ah, claro, tiene sentido. Perfecto, subasta, allá voy. Me pregunta dónde habrá ido la banda pluma negra. Siempre me hacen esperar. Bueno, pues en el próximo vídeo empezaremos haciendo el acuario. Que creo que es el penúltimo acuario. Y continuaremos con los puzzles pendientes. Así que practicaré con el acuario y lo dejaré todo listo. Lo dejamos aquí, gente. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida al profesor Leighton y la llamada del espectro. Y si queréis, lo sabéis, chicos. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.